saludos amigos y gracias por la preferencia en la liga española continúa la persecución del real madrid sobre el barcelona ya que ambos ganaron sus encuentros el madrid venció 4 a 2 al celta de vivo y barcelona superó 2 a 0 al español la jornada quedó de la siguiente manera málaga 1 deportivo 1 español 0 barcelona 2 celta de vigo 2 real madrid 4 real sociedad 0 villarreal 0 córdoba 0 atlético 1 getafe 0 levante 1 sevilla 2 rayo vallecano 0 almería 2 eibar 0 y el valencia versus granada que se jugará el día lunes y en la liga argentina el boca junior no aprovechó la localía jugando en su estadio la bombonera y empató 0 a 0 con nueva chicago y compartió el liderato con river play rosario central y san lorenzo esto en la liga argentina muchísimas gracias amigos somos hondoradio puntocom